El pasado 10 de mayo, las Madres de Viña fueron a celebrar su día en el bar Mixtel. Una noche llena de música, de baile, karaoke y risas. Pero todo eso fue solo la premia para lo que sería el gran show. ¡Vamos al tribunal oficial de Camilo Sexto! Eduardo Pedreros ha sido la voz de Camilo Sexto en la Quinta Región por más de 10 años. Ha participado en importantes escenarios y programas de televisión, siempre sorprendiendo al público. Hoy día estamos celebrando un día muy especial, que es el Día de la Mamá. Estoy feliz y contento de estar trabajando y entregando la música, que es lo que más me gusta. Más de 70 minutos en los que Eduardo interpretó los grandes éxitos de Camilo Sexto, cautivando y emocionando a las fanáticas con su voz. Después de haber comenzado en la mañana en un jardín infantil, pasar por la tarde en diferentes locales, terminar acá en Mixtel en una noche increíble, ha sido el cúlmine de una jornada maravillosa. Gracias a Dios trato de interpretar a un artista muy popular como es Camilo Sexto y a la gente le gusta. Y nada, me deja feliz y contento de generar la recepción de la gente que las canta y las corea. Y eso me deja más que sanifico. La noche finalizó con un público lleno de alegría, compartiendo con Eduardo y agradeciendo los momentos que la voz de Camilo Sexto les permitió rememorar. ¡Gracias! 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 Gracias.